Porque pensamos en tu comodidad, Miscelenia Nazaret tiene para ti Una gran variedad en telas, lencería, correderas, encajes, hilos, botones, millares, hilazas, cintas y mucho más Productos de primera necesidad y un amplio surtido en papelería y elementos escolares Los precios más bajos del mercado, la mejor atención y todo en el mismo lugar Corresponsal Bancolombia, de lunes a viernes de 7 y 30 de la mañana a 7 y 30 de la noche Calle 8, número 486, Miscelenia Nazaret, el lugar donde encuentras todo